Bien señores, estamos de vuelta en Marketing One recordando el 809-724-9550 y el 809-583-2001 redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Recuerden que estamos como y tal como habíamos anunciado, pues a continuación estaremos entrando en este mundo laboral que está dirigiendo, viene la presidencia de ese mundo, Janet, la licenciada Aide Polanco que hoy nos trajo visita. Una dama de hierro. Otra dama de hierro, sí. Los honores son tuyos. Una autoridad aquí en Santiago. Yo me quito el sombrero cuando me toca compartir con personas como Ángela Calderón. La licenciada, magíster en gestión humana, Ángela Calderón, consultora, asesora de empresas familiares, también de pymes, mi pymes y empresas de todos los tamaños. Ángela con su ya vasta experiencia en todo lo que es el ámbito laboral. Nos acompaña hoy, nos embellece hoy nuestra cabina. Así es. Para variar un poquito, ¿verdad? Bienvenida, Ángela. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. Feliz de compartir con ustedes, amigos queridos. Claro que sí. Ojalá estoy muy contento de estar contigo aquí. Ángela, a ver, ya sabemos que se habían puesto de acuerdo con el tema a tocar en el día de hoy. Y óyeme, cuando lo mencionaron, aquí como que nos hizo que nos centramos de golpe. Ya. Y es acerca de la deserción laboral. Vamos a decir que un tema que ocurre día a día, pero que por distintas causas pudiera tener un pico, lo cual no es positivo, ¿cierto? Exactamente. Y creo que lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado, de que hay un pico, hay una tendencia a desertar laboralmente por parte de los empleados y colaboradores. Así que, Aide, Ángela, por favor, guíenos aquí. Ciertamente, antes de pasarle la palabra a Ángela, ¿por qué quisimos traer el tema de la deserción laboral hoy? Porque seguimos viendo altos niveles de rotación en las empresas, lo cual es preocupante. Estamos ante una realidad que no podemos negar, y es que cada vez la lealtad del empleado hacia la empresa es menor, en el sentido de la fidelidad a permanecer en la empresa. No me refiero a la lealtad en cuanto a ser parte de, sino a extender un largo periodo de tiempo como se usaba o como era costumbre anteriormente, que una persona llegaba a una empresa y duraba 10, 15, 20 años. Hoy en día sabemos que no, esa realidad, bueno, ya ha sido parte de un pasado, pero aún así tampoco es normal que un empleado no haga carrera en una empresa. Entonces, esas causas que motivan a que el empleado se mueva de trabajo preocupa a las empresas, porque normalmente cuando, si el empleado que se te va no es el talento brillante, excelente que tú tienes en la empresa, pues no hay ningún problema. A tu favor. A tu favor te hizo, ¿verdad? Pero cuando es el empleado que es un empleado clave para la empresa, para la organización, y es una persona que te ha dado buenas respuestas, y como empresa se te va, entonces ya ahí nos mueven un poquito la alfombra, y nada que hablar también de la parte económica que eso implica. O sea, hay todo un manejo económico tangible e intangible, porque acuérdense que también hubo una preparación, un adiestramiento, una, diríamos, una curva, hasta que ese empleado ya llega al know-how de la empresa. Entonces, por eso queremos que Ángela, que tiene mucha experiencia en ese sentido, pues nos diga qué es lo que está pasando en este sentido. Ángela, ahí vamos entonces con mi primera pregunta. ¿Cuáles son las razones que están llevando a los colaboradores empleados a desertar de sus empleos? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué cambio de paradigma, de mentalidad es lo que está llevando a que estos, entonces, a veces en empresas con muy buena estabilidad, en muchos aspectos económicos, ambiente laboral, etcétera, etcétera, y eso no impide a que simplemente tomen la opción de salir del empleo. Así es. Gracias. La verdad es que es un tema con muchas aristas, que hay que verlo desde diferentes ángulos. Pero si nos dijeran rápidamente, nos preguntaran cuáles son esas razones, pues yo diría que están muy vinculadas, sobre todo, a las expectativas que tiene el empleado frente a esa oferta de trabajo. Vemos que desde que a alguien se le hace una oferta de un empleo y cambia, pues lo primero que está pensando es en unas expectativas de desarrollo, no solamente en el paquete económico, sino también en las oportunidades de ascenso, el clima laboral. Señores, eso está matando. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero esas grandes organizaciones que a veces uno la ve desde fuera y uno dice, ay, si yo trabajara ahí, ay, entre ahí para que usted vea. Entonces va, se va desinflando esas emociones, ese deseo de tú encontrar ese espacio de trabajo. Lo primero es que yo le decía ahí de que a veces hasta el primer día empieza a marcar a la gente, hasta ese primer día de trabajo. La manera en cómo te reciben, la manera en cómo te inducen, la manera en cómo tu posición es aceptada. Si hay una promoción de ese puesto a lo interno, también que creas roncha en los demás, a veces la manera en cómo se hacen las cosas. Pero más que todo, yo pienso que ese salario emocional del que yo tanto hablo muchas veces, no se está dando. No se está dando. Yo tengo en mi entorno gente que han ocupado recientemente posiciones muy importantes con buenos paquetes salariales, pero la gente termina y se va. Incluso hay casos que la gente no tiene otra oferta y se va. ¿Qué es el salario emocional? El salario emocional son aquellas cosas intangibles que llegan al alma, que tú la percibes, que tú la sientes, que tú sientes ese orgullo de pertenencia de ese espacio laboral. Tú sientes que tú eres una persona, tú no eres una gente más que llegó y se amontonó. Tú eres alguien especial para la empresa. Tú eres importante, tú eres valioso, tú eres reconocido, pero sobre todo a ti te dan la oportunidad de que tú seas creativo, de que tú pongas en ejecución todas tus ideas. Tú eres respetada. Y eso es algo que muchas veces dentro del paquete salarial no se ofrece. De manera que yo aproveché esta oportunidad para motivar a toda esa gente que trabaja en reclutamiento, que ofrezcan ese salario emocional, que eso también es atractivo. Parte como parte de la oferta. Claro que sí, porque eso atrae. Yo he tenido en estos últimos tiempos gente que me dicen a mí, ¿tratan bien a uno ahí? O sea, lo primero que te preguntan es que si lo tratan bien. Quizás, respondiendo a la primera pregunta, ¿por qué la gente se va? Quizás esa es una de las grandes razones. Óyeme, el ser humano en estos tiempos tiene mucha información. Nunca como ahora la gente sabe quién es, qué quiere y sobre todo conoce sus derechos. Yo recuerdo que en los tiempos de mi mamá la gente duraba, mi mamá decía con mucho orgullo, yo permanecí 30 años en esa farmacia trabajando. Y la gente la retrataba con una placa de reconocimiento por sus años ininterrumpidos de tarea. Y eso era lo que la gente sentía ese orgullo. Pero estos tiempos, lo primero la gente no dura 20 años ni 30 ya en los trabajos. Quizás máximo 5. Sí es muy buena la empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la gente buena que llega y por qué la dejamos ir ese talento? ¿Por qué la gente se va? Tienen que haber razones más poderosas que un sueldo. Más poderosa que un sueldo para la gente irse. 809-724-9550 y el 809-583-2001 para que entre en contacto con nosotros, haga sus preguntas, opiniones, aportes a este tema tan interesante que está trayendo Aire Polanco y la señora Ángela en esta sección Mundo Laboral. Normalmente los directivos y los líderes de las organizaciones hablan de esos factores de atracción. Cuando la competencia se roba en el buen sentido algún talento. Cuando la competencia pues hace otro tipo de oferta y se siente la empresa que quizá ha quedado suplantada ante esas ofertas y dice, bueno, es que son ofertas atractivas que le hacen a los empleados y por eso se me van. Pero antes de eso, y va muy relacionado con lo que Ángela habla, ya ha habido un proceso de desvinculación. Aquí Ángela tú me corriges y abunda sobre lo que tú piensas en ese sentido. Cuando la persona decide irse, ¿es porque de la noche a la mañana le llegó una oferta y estando bien donde trabajaba y porque le llegó una oferta económica, mejor decide irse? ¿O es que ya ha venido existiendo en esa persona en un proceso de desvinculación? Algunos especialistas en la área de gestión humana le llaman factores de repulsión. Van desarrollando ese efecto, ese síndrome dentro de la empresa y por eso es que ya empieza la mirada a irse hacia lo externo. Sí. Así es, Aide. Generalmente son propósitos que la gente ya enseguida empieza a sentir ese malestar. Establece, me tengo que ir. Es famoso, me tengo que ir de aquí porque ya esto se está convirtiendo en una tortura. Son la gente que ya a las 7 de la mañana experimentan el agotamiento. A la hora de levantarse ya están agotados. Y eso es terrible. Yo siempre digo que solamente, a veces vemos en las empresas, en las instituciones, los cuerpos de las personas. El espíritu. No el ser. Sí, no el ser. Entonces, eso es una manera de desvincularse. Cuando esa desvinculación empieza desde lo emocional. Ya yo no siento orgullo ni siquiera de ese carné que yo me pongo y que me lo quito porque no quiero que nadie sepa dónde yo trabajo. Yo no quiero que nadie diga ni abundar sobre dónde yo trabajo. Y cuando me refiero a eso, lo hago de una manera dolorosa. No siento orgullo de pertenencia. No siento tampoco ningún tipo de aprendizaje porque muchas veces hasta el aprendizaje es un factor que vincula a la gente, a la empresa. Aquí estoy aprendiendo. Perdón, Ángela. Estás mencionando justamente los síntomas que da un empleado cuando se quiere ir. Y tú sabes que es bueno, pero no está dando lo que tienes que dar. Y eso es uno de los síntomas más terribles. Cuando uno sabe que el empleado es talentoso, es bueno, pero que ha bajado su productividad, ha bajado la calidad de su trabajo. Señores, es difícil a veces que la gente estando mal, por más bueno que sea, en algo se nota esa debilidad. O sea, ese malestar se va notando. Gente que en un momento dado, tú lo conociste, siendo productivos, haciendo trabajos de calidad y de buena primera, la gente se frisa. Y tú le empiezan a decir, este no sirve para nada, ya este dio lo que iba a dar, empieza todo el mundo a caerle arriba a la gente. Pero encima de eso, señores, no estamos dándonos cuenta del mal que le estamos haciendo emocionalmente a una persona. Incluso hay gente que recuperarse de ese daño laboral. Le toma tiempo. Sí. Mira, yo, yo, de verdad que me parece súper interesante todos los planteamientos que estamos tocando aquí. Estoy muy, muy emocionado con el tema que estamos llevando a cabo. A mí me gusta complicarlo, ya ustedes lo saben. Me gusta complicarlo y no lo voy a negar. Ese es José. Y que, a ver, lo que están, lo que están teniendo joven la mesa es lo que está ocurriendo con, en la mayoría de los casos, de personas que tienen quizás 30 años, 25 años, 28 años, 35 años, incluso hasta 40 probablemente, que no están dispuestos a quedarse más de 5 años en las empresas. También hay, y deben de tomar en cuenta, los nuevos talentos que están insertándose en las empresas, que tienen todavía quizás un fragmento, una duración estimada de rotación, todavía menor de 5 años, quizás 3 años, quizás 2, quizás menos, en muchos casos. Hasta menos. Que son los nuevos talentos que tienen quizás 2 años, 3 años como máximo, insertándose en el mercado laboral. Pero que no quieren aguantar esa pila. Pero no quieren aguantar eso por distintas cosas. ¿Qué es lo que voy a estar entonces para poner el cherry a esto? Estamos hablando de, y excelente, ¿verdad que sí?, del factor emocional, ese es el área emocional que no se está desvengando en las empresas. Es el área emocional que pasa por alto, inclusive en la descripción del puesto, inclusive en la misma oferta que se hace. Vamos a decir que ha sido lo convencional, lo habitué, pues que esto no exista. Un factor que pasa desapercibido, ya sabemos que es un error, que habríamos que corregir desde el día de hoy. Pero yo opino de que este involucramiento emocional del cual los gestores humanos, del cual los líderes, del cual todo el que maneja personas, incluyendo los coach, han querido hacer mucho hincapié desde hace años, aunque no se toman en cuenta, aunque ahora se tome más, pero yo lo pongo incluso en un segundo plano. Tenemos el dinero de arriba hacia abajo, entonces la parte económica, lo emocional, pero al menos con estos nuevos talentos, mi opinión particular, la teoría que acabé de sacar ahora mismo, creo que su manejo, el manejo de las aspiraciones del candidato o de la persona que esté en el puesto, es la que también, al menos esta nueva legión de talentos que están insertándose, es la que pudiera ser determinante al momento de quedarse o no en una empresa. El manejo de aspiraciones, porque estamos frente a una nueva legión de candidatos, de talentos, que tienen motivaciones intrínsecas, que no necesariamente necesitan que venga el jefe y le diga, bien hecho. Bien, creo que estamos frente a ese nuevo talento, entonces creo que el manejo de aspiraciones, y aquí es las expectativas particulares, son las que entran más en juego, al menos con el nuevo, con este nuevo que está insertándose, repito, tiene tres, cinco años en el mercado. Entonces, aquí hay que ver el tema ya para terminar de complicarlo. Y si hago la pregunta, Ayde, Ángela, ¿cómo podemos entonces evitar que estos, estas personas no se vayan a las empresas, no deserten? Creo que sería una pregunta cliché que se la van a hacer en cualquier otro espacio. Yo quiero mejor decirles, ¿cómo podemos nosotros adaptarnos a esos talentos? ¿Cómo podemos entonces, inclusive hasta alterar la composición o la teoría del Departamento de Recursos Humanos, para poder tener colaboradores de calidad, que no se sientan que estamos frenando su crecimiento aspiracional, y que sigan aportando con calidad a la empresa? Oye, José Ignacio, tú lo complicas, pero tienes una habilidad para tocar unos temas tan importantes, y que son la realidad, que nosotras vivimos en las empresas día por día. Porque tal cual tú dices, la teoría está muy clara, estos nuevos talentos tienen otras demandas, y a veces se nos hace difícil a nosotras como asesoras, entender por qué se hace tan difícil cambiar la mentalidad de los directivos, de los líderes, de quienes dirigen las instituciones. Entonces, mientras querramos tener empresas cuadradas, hechas en una estructura, que quizás como así mismo es la estructura física, es la estructura mental. Entonces, mientras eso se esté dando, no vamos a lograr retener esos talentos como tú dices. Definitivamente. Ya la mentalidad ha cambiado, son otros los indicadores que hoy en día se deben tomar en cuenta, y tenemos que empezar a romper con esos paradigmas. Porque ya nos estamos dando cuenta que el simple hecho de cumplir, cuando Ángela ponía el ejemplo, por ejemplo, perdone la redundancia de su madre, que duró tantos años en una institución. Mi mamá y mi papá se pensionaron después de 45 años de ejercicio en educación. Nunca conocieron otro trabajo, y se graduaron en eso, y de eso vivieron la vida entera, y nunca se le ocurrió pensar en otra cosa, ¿verdad? Y tenían un nivel de satisfacción, ¿eh? Había un nivel de reconocimiento y de satisfacción, pero lo que tú dices es muy cierto. Ahora hay otras necesidades intrínsecas, muy diferentes a esas. Entonces, las empresas tenemos un gran reto, y gestión humana tiene un gran reto. ¿Cómo yo logro una motivación de ese personal bajo otros conceptos que no son los arcaicos? ¿Cómo yo logro...? Miren, los horarios. Todo eso tenemos que redefinirlo, el tipo de horario, cómo vamos a medir los resultados. Ya quizás, a veces hay cosas que uno se limita de decirle, y esto Ángela me da la razón, porque tú a un empresario tú le dices, pero ya no utilice ese cliché de ese 8 a 2 y de 2 a 6. Empecemos a variar, a romper eso, porque es que el nuevo talento no es eso lo que le llama, no es eso lo que retiene. Entonces, cuando vienen empresas más modernas, con otras dinámicas de trabajo, donde van sacando ya esa parte intrínseca de nuestro talento. Es lo que está ocurriendo. Entonces, es lo que está ocurriendo y se nos van, porque todavía queremos mantener esas estructuras arcaicas de trabajo que ya no nos dan respuesta hoy. Ahora, lo estaba mencionando aquí, un término clave, es el nuevo talento. Quizás el talento que tiene ya la señora empresa no entra dentro de lo que estamos hablando. Sí, ese nuevo talento es un gran reto que hay, señores, es complicado, porque estamos nuevos talentos, nuevas exigencias con empresas y estructuras sumamente todavía cuadradas, cerradas, muy muy todavía muy verticales, donde hay que mirar hacia allá arriba para ver jefe. Entonces, a la medida en que la cultura y el clima va allanándose para captar esos talentos que son poderosos y son buenos, entonces, en esa misma medida nosotros vamos a tener ese clic que se debe de dar entre estas nuevas generaciones, que uno hasta como instructor, profesor, se da cuenta que estos muchachos ni siquiera en el aula aguantan mucho, que lo tengan, ya estos muchachos, óyeme, tú tenés un muchacho dos horas y media, como era uno, tieso, que no se atrevíamos a ver, estos muchachos no, o sea, estos muchachos más de 20, 25 minutos, no te aguantan sentado. Entonces, hay que entender esta nueva dinámica de este componente laboral. Yo recuerdo, Aidee y yo vivimos una experiencia en una empresa donde el señor, eran las 6 de la tarde, y él quería que todavía la gente estuviera en el escritorio, y entonces él empezó a describir el síndrome de ansiedad de escritorio. Y creó ese síndrome. O sea, que entendía que la gente se paraba y era porque tenía ansiedad. O sea, óyeme, que llega un momento donde la gente quiere irse, donde la gente, y la gente a veces espera hasta media hora, porque el jefe está ahí, y si yo salgo a las 6 en punto, van a decir que yo tengo que, que por qué yo salgo corriendo. Óyeme, pero si yo tengo 8 horas trabajando, es justo que cuando llegue a las 6 yo me quiera ir. Exactamente. Entonces, por eso una gente es improductiva. Por eso una gente es mal empleado. Fíjate que ese tipo de empresa, oye el indicador para medir la gestión. Para medir la gestión. Un empleado te dice, ay, esa persona es muy responsable, ese hombre tiene 15 años trabajando aquí, siempre llega a las 7 de la mañana, y se va después de la tarde. Oye, qué gran indicador. Una persona que no aporta prácticamente nada, porque quizá el tipo de trabajo que hace, muy rutinario, muy, no aporta en su departamento o en su área, pero es bueno y es excelente, porque cumple un horario de trabajo. Exactamente. Esos son indicadores totalmente arcaicos, que no le aportan nada a las empresas. Y en función de eso, Ignacio, Yané, Ángeles y el público que nos escucha, yo quiero hacer una pequeña sugerencia, que yo creo, no cuesta dinero, solamente lo que hay que cambiar la visión. Las reuniones, por ejemplo, una de las cosas, ay, esas reuniones departamentales. Eso ha maltratado emocionalmente a gente, a generaciones. Cuatro, cinco horas, donde la gente lo que va es nervioso, montó un reporte, algo. A inventar a veces. A inventar números, muchas veces. A imaginar situaciones. Y hablar de lo que se va a hacer el próximo mes. Entonces, señores, si nuestros líderes aprenden a captar la atención de estos nuevos jóvenes, vamos a hacer puertas abiertas, vamos a hacer reuniones más pequeñas, pero más concentradas en lo que el otro nos viene a decir. Entonces, el líder tiene que saber escuchar, y lo hemos hablado aquí mucho. En la medida que un líder tiene su puerta abierta y escucha estos nuevos talentos y le da participación a sus ideas, a sus sugerencias, en esa medida, esa estructura irá cambiando. Que dejemos ya aquellas funciones burocráticas que lo que hacen es alejar a los nuevos talentos y darle un mensaje de que no, aquí tú tienes que llenarte de experiencia para tú poder venir a hablar con el jefe o con el director principal. Entonces, ya eso no es así. Y a estos muchachos no hay quien le meta cuco en este tiempo. Exactamente. Oye, me agarran y dicen, ah, no, a mí sí es verdad que a mí nadie me coja presión. Yo cojo para mi casa, hablo con mi papá y le digo que hasta que yo no encuentre algo mejor, me quedo ahí. Mis aspiraciones son más ánimas. Además, recuerden, señores, que la flexibilidad es uno de los elementos más importantes en todo ahora mismo. Como personas tenemos que aprender a ser flexibles, como organización a ser flexibles. A mí me confesaba el otro día una empleada, me decía, Ángela, ¿qué gano yo con que me tengan uno de los mejores seguros cuando no me dan permiso para ir al médico? Entonces, ¿qué tiene? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido cuando una persona a veces hasta se le mueren los pies en las empresas a los jefes? Porque no hay manera de que le den un permiso. Todavía que hay empresas, señores, que para pedir un permiso tienen en su manual que hay que hacerlo hasta un mes antes para ver. Entonces, hay que ir donde el jefe de jefe para que lo apruebe. Son prácticamente las prisiones de Alcatraz. Eso es un buen punto, los permisos. Eso lo vamos a hablar, yo creo, que en otro mundo. Señores, sabemos que su agenda está acercándose ya a un nuevo compromiso, así que lamentablemente lo dejaremos hasta aquí, este encuentro, pero esperamos, Ángela, tenerla nuevamente para que sigamos hablando. Estos temas son apasionantes, así es que lo seguiremos. Tenemos una reacción de uno de los oyentes que decía que hay una película que se llama El Interno, con Robert De Niro, donde el talento joven aprende del co-high, aprende del viejo, aprende de, y cómo se lleva esta generación, que es muy bueno para lo que ustedes están hablando. El Interno, junto con Anne Hathaway. Exactamente. Señores, con esto entonces, hay de, será de una próxima, tienes el compromiso de que coordines entonces con Ángela para seguir tocando estos interesantes temas. Yo tenía un mes detrás de la ministra, pero por fin logré que hoy nos acompañara. Mucho, honrara con su presencia. Muchísimas gracias. Ya escucharon, ya escucharon esa acción Mundo Laboral, a donde está interesantísimo tema junto a la licenciada Aide Polanco y nuestra amiga Ángela, que siempre es un placer, Janet, tenerla con nosotros. Con esto vamos a una breve pausa y de regreso hay más contenido y esto es Hasta las 6.